¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí de regreso en Hazlo Tú Mismo. Es el primero de esta temporada y la verdad es que estaba esperando ansiosamente y me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. En esta ocasión vamos a hacer un slider. Mucho para aquellos de ustedes que están haciendo películas y que están haciendo más tomas pues más con una intención cinematográfica en lugar de nada más hacer algún blog o algo así este vídeo es para ti esta herramienta es para ti así es que espero que les guste está bastante sencillo y van a ver que las tomas que van a sacar van a ser muy buenas. Ok, entonces ¿Qué es lo que vas a necesitar? Lo primero que vas a ocupar va a ser tu riel. En este caso yo voy a usar este tubo, lo puedes encontrar en cualquier lugar donde te vendan cosas de eléctrico. Yo compré este que es de media pulgada, está bastante ligero y está bastante liso entonces funciona perfectamente bien para lo que queremos hacer. Van a ocupar tres de estas cajitas eléctricas, las pueden encontrar en cualquier ferretería que vendan accesorios eléctricos. Pueden encontrarlas de plástico como este, pueden encontrarlas de lámina como galvanizada y también los pueden encontrar como de acero moldeado. Yo les recomiendo esta porque es un poco más fácil de usar y un poco más ligero. Entonces van a ser las tres de estas y van a ocupar también tres de estas para cada una de sus cajas, para taparlo, para que no se vea así tan rústico. Obviamente van a ocupar su tornillo de un cuarto que es donde va a ir la cámara, si ya vieron algunos de los otros videos de hazlo tú mismo saben que usamos este tornillo muchísimo. Entonces si vas a ir a comprar de una vez compra un bonche porque los vas a usar mucho para cualquier herramienta que vayas a usar para tu cámara. Acuérdate que esta medida de un cuarto es la que tiene tu cámara en el hoyo donde va el tripié, entonces es muy usual. También vamos a ocupar de estos hules, son así como para soporte. Entonces básicamente los usas para, en este caso los vamos a usar para ponerlos como patitas porque esta va a ser tu base y no queremos que se ande deslizando en cualquier superficie donde lo vas a usar. Entonces estas también te las venden en una ferretería o a lo mejor en algún lugar donde vendan como cosas para manualidades o algo así. Están fácil de encontrar, cuestan muy baratas. De acuerdo, vas a ocupar cuatro para cada una de tus bases, o sea ocupas ocho porque son dos bases. Entonces también vas a ocupar de estos velcros, por lo regular siempre vienen como Embry macho, uno que es como rasposito y uno más suavecito. Este los vas a usar para ponerlos en la parte de adentro de estos orificios para que cuando estén aquí en el riel deslice un poco más fácil y no tenga tanta fricción. Finalmente vas a ocupar alguna manera para fijar su base en el riel. Nosotros decidimos hacerlo con este tipo de como tape, como esponjocito que también lo puedes encontrar en cualquier ferretería. Y la razón por la cual la decidimos hacer así es, en dado caso que haya que desarmar esto, pues está fácil porque no está nada muy permanente. Si tú sabes que vas a usar este slider tal cual como lo armes para siempre, te puedes encontrar unas tuercas que van por dentro de la cajita y listo. Ok, entonces esto está súper sencillo de hacer, como ya les había dicho. Y para empezar lo que tenemos que hacer es hacerle un hoyo a esta tapita. Aquí es donde va a ir su cámara. Entonces, pues yo ya lo hice, pero... Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Acuérdate que dejamos de hacer videos porque casi nos demandan la vez pasada, porque tú nomás lo oyes así, los morritos se emocionan y agarran taladros y se mandan y se hacen hoyos en la piel. Wow, wow, ok. Por favor, Cristian. Ok, ok. Entonces, si eres menor de edad o un poco torpe como David, pídele ayuda a un adulto para que no suceda algún accidente, ok. Entonces yo ya le hice este hoyo aquí. El hoyo lo hice un poco hacia atrás porque queremos ayudar a balancear un poco el peso de la cámara. Entonces, obviamente, el centro de gravedad de la cámara es sobre donde está el hoyo del tripié, pero el lente también tiene un poco de peso, entonces va a tender a hacerse para acá. Entonces, por eso lo hicimos un poquito para atrás. Espero que hayan entendido esa explicación. Entonces, ya una vez que hayan hecho su hoyo, van a ponerle el tornillo del que habíamos hablado, un cuarto. A este tornillo le vamos a poner una basa de seguridad. La vamos a poner aquí. Vamos a poner. Y le vamos a poner también esta esponjita para que disminuya un poquito la vibración. Vamos a poner aquí. Bastante sencillo. Y una vez que tienen este, van a armar su base. Entonces, hay que ponerle sus tornillos. Todos estos tornillos ya vienen incluidos cuando compran la tapita esta, ¿ok? Ok, una vez que ya tengan esto armado, este es, acuérdense, este es donde va a ir la base de su cámara. Este es el que tiene que ir en medio. Pero como les había comentado, les vamos a poner aquí un poquito de velcro para que deslice un poco mejor. Entonces, vamos a empezar. Obviamente, quieren usar, el velcro viene con dos. Como les había explicado, la parte áspera y la parte suavecita. Entonces, vamos a usar la parte suavecita. Y estas van a ir sobre el orificio. Vamos a poner en las dos partes, en la parte de abajo y en la parte de arriba. La razón de esto es para que llene el pequeño hueco que queda y aparte también para que deslice un poco mejor. Entonces, va a quedarles más o menos así. Y vamos a hacer eso en los cuatro hoyos. Entonces, una vez que hayas puesto ya el velcro en los cuatro, básicamente te va a quedar así. Entonces, así ya tiene el de los dos lados, ¿no? Ok. Y ahora sí ya lo vamos a meter este al riel. Entonces, ya quedó nuestra base. Como pueden ver, desliza bastante bien. Y las puntas tienen que quedar más o menos así. Si quieren, les puedo enseñar cómo quedó. Entonces, vamos a meterla. Así como ven aquí. Y les vamos a poner el esponjito este del que hablamos para que lo mantenga en lugar. En su lugar ahí no se esté moviendo. Y estas van a ser las orillas. Una vez que ya armaste tus dos orillas, les vamos a poner estas patitas de hule. Acuérdense, para que no se esté resbalando mucho. Se volteamos todo. Y estas van a ir en las esquinas. Y acuérdense, este es nada más para que no ande deslizándose su slider por todos lados. Y vamos a hacer lo mismo en la otra orilla. Ok. Pues como pueden ver, ya está armado nuestro slider. Aquí vamos a hacer unas pruebas. Obviamente tienes que montar la cámara a la base. Es muy sencillo. Es como si lo estuvieras montando en un tripié. O si algunos de ustedes ya hicieron el estabilizador con el WeCard. Igualito. Se deben de acordar cómo. Si no, vean ese video. Entonces vamos a hacer aquí unas pruebas. Entonces, para que vean cómo funciona esto. Ok, entonces como pudieron ver, las tomas salen muy buenas y está súper fácil de hacer este slider. Si te gusta este video y te gusta lo que hacemos aquí en Start2Film, por favor, suscríbete a nuestro canal. También danos like en nuestra página en Facebook. Y comparte este video en tu mudo de Facebook también. Y con todos tus amigos que sabes que le puede gustar algo como esto. Como siempre, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias porque nos están haciendo crecer. Y gracias, la verdad es que me siento muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, como ya les había mencionado. No se les olvide suscribirse. Y más importante que eso, hazlo tú mismo.